Hola, soy yo de nuevo y bueno, en el día de hoy vengo a decirles una cosa que espero que el mundo o la mayoría que me ve quiera responder. Es una pregunta no capciosa, pero me gustaría que todo el mundo lo respondiera. ¿Qué te gustaría ver en este canal? Bueno, como ustedes saben, lo único contenido que he subido, todo el mundo lo sabe, es Miraculous y me encantaría subir más contenido, pero quizá que la decisión la tuviera todo mi público, todos mis suscriptores y así podemos tener más ideas y más proyectos en mente. Bueno, no más vine para eso, espero que me quieran responder y nos vemos hasta el siguiente video.